Go let your spirits flow, wherever you go Mi nombre es Taya Camila de Cosa Río Roa Por fiestas paques voy a preparar una causa de hoy Los ingredientes son papa amarilla, sal, limón, pimienta, mayonesa, jesca leche y pollo A continuación vamos a preparar a sancocha, la papa y la pechuga de pollo Ponemos las papas Echamos el sal, lo movemos y dejamos para aquí Como pueden ver la papa ya está a cocinar, ahora vamos a pensar Vamos a poner la pimienta, después la sal al gusto Y después se le apresca el sal al gusto Y el limón y después el limón Ahora movimos Después de que se le ha echado el pollo, lo han dicho Lo movemos Y mezclamos bien Nada más lo ponemos en el envaseado, ponemos el pollo Lo acomodamos bien, nada más Ahora ya ponemos la papa y ahora le vamos a poner Para decorar usamos huevos enpechados, aceitina y verduras enpechados Y eso es todo, espero que les haya gustado y felices fiestas paques ¡Adiós!